¡Hola, compi! ¿Cómo estás? Soy Mar, Itasso Fitness, entrenadora personal online y experta en nutrición deportiva y hoy te traigo tres ejercicios seleccionados para potenciar la quema de grasa en tu cuerpo. Y no solo eso, para transformarlo, para darle forma, para tonificarlo. Así que, ¡vamos allá! ¿Qué es la actividad física? ¿Qué suele hacer las mujeres cuando quieren perder peso? ¿Se van a andar? ¿Las más osadas se van a correr? ¿Clases dirigidas? ¿Clases de videitos de YouTube de entrenitos en tu casa con paquetes de arroz, con mancuernitas y haciendo muchos saltos? Te voy a decir que todo esto, todo esto no va a hacerte perder grasa, tal cual lo oyes. Y te voy a explicar el porqué. Cuando queremos perder grasa, hay un principio que es innegociable, que tiene que estar, porque es física básica, es cómo funciona el universo, nos guste o no nos guste. Y es que la energía ni se crea ni se destruye. Este es uno de los principios de la física. Las calorías son energía. ¿Te acuerdas cuando ibas al cole? ¿Cómo medíamos energía? ¿Calorías o kilojulios? ¿Cierto? Entonces, las calorías en tu cuerpo tienen que acabar siendo negativas. ¿Por qué? ¿Qué es la grasa? Calorías almacenadas, energía almacenada. Por si acaso mañana dejo de comer, no como en 10 días y me tengo que ir a cazar un mamut. Por eso acumulamos grasa. Entonces, la grasa es un almacén de energía. La grasa es un almacén de calorías. Y estas calorías solo las vamos a liberar si conseguimos estar en un balance calórico negativo. Es decir, a la práctica, que comamos menos de lo que gastamos. Y ahí, como ves, hay dos factores. ¿Cuánto comemos? Esto lo vamos a gestionar ¿cómo? Con la dieta. Con un reparto adecuado de macronutrientes, pero sobre todo con la cantidad de cada uno de ellos. Ya tenemos un factor. El otro factor, actividad física. ¿Cómo vamos a gestionar este factor? Efectivamente, con esta actividad física. Entonces, Mar, si me estás diciendo que se trata de dieta y actividad física, ¿por qué me has dicho hace un momento que no es actividad física? Porque ahí te va la diferencia entre perder peso y perder grasa. Normalmente hablamos de perder peso y nos dejamos guiar por el número en la báscula para ver cómo vamos. Y esto es un gran error. Porque tú puedes perder peso. Escucha bien lo que te voy a decir. Tú puedes perder peso, dos, tres kilos incluso, habiendo perdido exactamente cero gramos de grasa. Cero. Y eso ¿cómo? Porque puedes perder líquidos, puedes perder músculo, puedes perder desechos, heces que tienes en el tracto digestivo y que aún no has expulsado. Con estas tres cosas puedes perder hasta tres kilos sin haber perdido un gramo de grasa. Y al revés, puedes perder grasa sin que esto se vea reflejado en tu báscula. Puedes perder grasa y tener más agua en aquel momento, por lo que sea, más heces, más masa muscular. Con lo cual, el peso no es un buen indicador de tu estado de salud ni de tu composición corporal, ni es un buen medidor de tu progreso. Ahora viene la importancia de diferenciar actividad física de lo necesario para perder grasa. Si tú solo haces actividad física, si tú te matas a carbio, si tú haces un montón de actividades donde gastas calorías y además, porque si no, nada va a pasar. Pero si además de eso, con la dieta te aseguras de estar en déficit calórico, cuidado con eso porque lo voy a volver a repetir porque eso es lo que la gente lo oye de lejos y no se entera. Te aseguras de estar en déficit calórico, vas a bajar de peso. Pero si quieres que este peso sea de grasa, que entiendo que es lo que quieres, que no tienes interés en perder un agua que luego vas a recuperar, en cagar unas heces que luego vas a volver a comer, ni en destrozar tu masa muscular porque te vas a quedar blandibru, colgandera, con flacidez y sin ganas de vivir y con la salud destrozada. Ahora necesitas y queremos que este peso que perdemos sea grasa porque, coño, a igualdad de pérdida de peso, qué maravilla, ¿no?, que todo fuera grasa. Ahí entra, ¿qué? El entrenamiento de fuerza. ¿Qué es entrenamiento de fuerza? Entrenamiento de fuerza es un entrenamiento donde usamos carga externa, es decir, peso, mancuernas, máquinas, poleas, gomas, de tal forma que nuestra masa muscular reciba un estímulo suficiente para que espabile, para que construya más o para que no perdamos la que tenemos. Por ese motivo, para perder grasa, aparte de gestionar la dieta, necesitas, si o si es innegociable, que entrenes fuerza. Bien, no es solo tocar una mancuerna, es que lo hagas de tal forma que en cada serie te quedes cerca del fallo muscular. Es decir, que si vinieran y te pusieran una pistola en la cabeza y te dijeran una repetición más, una más, no serías capaz de hacer ni cuatro repeticiones más. Si esto no se cumple, no estás entrenando fuerza. Ahora, dentro del entrenamiento de fuerza, si lo que queremos es potenciar esta pérdida de grasa, ¿qué vamos a buscar? Que es inteligente incorporar ejercicios multiarticulares o ejercicios donde se involucra mucha masa muscular para obtener más beneficios con el mismo esfuerzo, mover más cantidad de masa muscular hace que estemos gastando más calorías y a la vez estemos trabajando el músculo de una zona más grande del cuerpo, con lo cual todos ganamos. Así que ahí te va tres ejercicios multiarticulares que si quieres potenciar la pérdida de grasa, van a ser a partir de ahora tus mejores ámbitos. El peso muerto es, de forma absolutamente injusta, el ejercicio que más miedo le da a la gente. Y en realidad es el mejor ejercicio que puede hacer una persona a medida que se hace mayor. Porque es el más funcional, es el que más se parece a lo que hacemos a nuestro día a día, junto con la sentadilla. ¿Cuántas veces nos agachamos a coger cosas? Pues con el peso muerto nos hacemos fuertes con este movimiento, pero hay que hacerlo bien. Con este ejercicio estamos trabajando sobre todo toda la cadena posterior, isquiotibiales, glúteo y la espalda también, así que es súper completo. Vamos a cargar una barra con el disco que sea, el peso que necesitemos, pero discos grandes, para tener la altura adecuada. Si los discos no son suficientemente grandes, estos sí lo son, pero si no lo fueran, podemos hacer como tengo yo aquí y poner algo debajo. Es importante que nos quede la barra más o menos donde acabaría un calcetín. A partir de aquí nos acercamos con los pies paralelos al ancho de la cadera, nos acercamos a la barra y bajamos el glúteo hacia abajo y hacia atrás. Sí, o sea, bajamos como hacia atrás, pero flexionando un poco las rodillas. Aquí cogemos la barra al ancho de nuestros hombros y eso es importante, ese movimiento de hombros es importante. Bajamos aquí, activamos abdomen y empujamos, empujamos el suelo. Este es el pensamiento que tienes que tener y es el que va a marcar la diferencia. No se trata de tirar de la barra hacia arriba, se trata de empujar el suelo con los pies. Así que cojo al ancho de mis hombros, bajo hombros, activo abdomen y desde los talones empujo el suelo. Dejo caer la barra, me recolo, cojo aire, desde los talones empujo el suelo. Con fuerza. Y evitando hacer tirones de este estilo y pensar en tirar la barra y hacer lomazos, sino que siempre desde el talón hacia arriba. Este ejercicio que te voy a enseñar con barra en tu casa lo puedes hacer con dos mancuernas simulando la barra o incluso con una mochila cargada lo puedes hacer también. Vamos a trabajar todo el dorsal, que es un músculo muy grande y fundamental tenerlo fuerte para que no tengamos dolores de espalda. Así que es genial para empezar nuestro día de torso. Cogemos la barra con las manos al ancho de nuestros hombros, agachándonos, bajamos los hombros hacia atrás, bajamos y hacia atrás y a partir de aquí solo empujamos el suelo con los pies para cargar la barra. Damos un par de pasos al frente y nos agachamos con la barra arrastrando por las piernas y aquí abdomen apretado y pensamos en juntar los codos detrás de la cintura. La cabeza abajo, fíjate que no estoy así, sino que estoy mirando el suelo. Codos detrás de la cintura, codos hacia detrás de la cintura. Siempre activando el abdomen. La sentadilla es un ejercicio genial porque se asemeja a un movimiento que hacemos a diario, que es sentarnos en una silla y porque trabajamos un montón de masa muscular. Ahí estamos trabajando el cuádriceps, el glúteo, los erectores espinales. ¿Cómo hacemos la sentadilla? Eso mismo que te voy a enseñar lo puedes hacer en casa, por ejemplo, abrazando una mochila cargada perfectamente. Cogemos la barra al ancho de nuestros hombros. Lo hacemos siempre sin zapatillas o con zapatillas sin suela para estar firmes en el suelo y nos colocamos debajo. Importante, andamos hasta tener los pies debajo de la barra. No nos cargamos la barra así. Esto es un error muy común donde ya estamos involucrando el lumbar de forma innecesaria. Paseamos hasta que estamos abajo y así también nos cargamos la barra hacia abajo. No contra el cuello, sino hacia abajo, que se apoye en el trapecio. Aquí simplemente extendemos la rodilla, si ya tenemos la barra fuera, y un par de pasos atrás. A partir de aquí, pies separados más o menos al ancho de la cadera, puntas abiertas. A partir de aquí, activamos abdomen y empezamos con la cadera hacia atrás. Sí, esto es importante. No empezamos flexionando rodillas, sino que empezamos cadera atrás. Así que activamos abdomen, cadera atrás, hasta que sigue todo el cuerpo. Idealmente bajamos hasta que el glúteo está más bajo que las rodillas. Si no tenemos aún esta movilidad, no pasa nada. La iremos ganando, pero es la intención. Cadera atrás, bajamos y empujamos desde los talones. Importante, talones. Bajamos y empujamos desde los talones. Te recomiendo empezar tu rutina con uno de estos tres ejercicios. Si entrenas tres días a la semana, fuerza, lo cual es más que suficiente para conseguir todos los resultados en tu cuerpo, que no eres ni capaz de imaginarte que podrías llegar a lograr, porque el entreno de fuerza bien hecho es alucinante, cómo te transforma el cuerpo, tengas la edad que tengas y tengas las circunstancias que tengas, podrías empezar cada uno de tus tres días de rutina con uno de estos ejercicios. ¿Y luego qué? Pues luego seguir haciendo ejercicios, bajando la cantidad de masa muscular involucrada y subiendo el número de repeticiones. Si quieres que yo misma te detalle tu entreno personalizado, perfecto, impecable, aparte de hacerte un seguimiento, un apoyo, un coaching, una mentalidad, un plan de nutrición y asegurarte de ir directa a tu objetivo y dejar de perder el tiempo, entra en www.eachasofines.com.br Planes y ahí vas a conocer mi programa Transformación Total en 90 días. Y en 90 días puede ser otra. Y ahí te van unos consejos para que toda tu rutina tenga un sentido. Primero, no te olvides de la nutrición. Debes asegurarte de tener el balance calórico adecuado para acercarte a tu objetivo. Segundo, si estás empezando me parece bastante adecuado e inteligente que empieces con una rutina full body. Es decir, que cada día que entrenes toques más o menos lo que es todo el cuerpo. Y tercero, no te olvides de complementar todo esto con una vida activa. Que yo te diga que lo fundamental, básico, imprescindible, innegociable es el entreno de fuerza no significa que te puedas convertir en una rata de gimnasio que estás todo el día sentada y como tres días a la semana haces tu entreno de fuerza ya está. No, no está. Tienes que estar activa, tienes que dar un número de pasos mínimo al día. La OMS recomienda unos 10.000 pasos al día. Y ahí te dejo un vídeo para que veas de primera mano cómo se puede transformar un cuerpo en tres meses con un entrenamiento y una dieta adecuada. Así que ahí te va como lo hizo Karol G. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!